Me piden que amando el aire Me hacen callar cuando me dicen Me hacen pensar que es lo que luce Por ser lo que sería y para siempre Como se nota que mirar atrás Te encuentro con lo mismo miedo Si hay ojos claros para ver de más Y tú hasta quedar de acuerdo Ahora mi gorra vuelve a ser delito Por las verdades que generan el equilibrio Una y otra vez me vuelvo a caer En si soy quien maneja mis castigos Quien tiene el orden de confía De la receta de su propia locura Y ahora mi gorra vuelve a ser delito Para que no entiendan que significa ser delito Yo no me acuerdo ni parezco lo que digo Sin que no te digo que también soy un niño Yo sin dañarnos pareciera estar más loco Que vuelvo a pensar que al padecer no estamos todos A ver si la verdad no nos mide a todos Voy a vivir, voy a morir, voy a todo ¿Cómo haría Dios para sanar mis cicatrices? Me amo si es verdad que la verdad existe ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!